... Ale, comienzo complicado el fin de semana. Sí, la verdad que sí, una lástima. Creo que estamos parando cosas todavía, vamos a recuperar el auto. Pero bueno, una lástima el tumbo. ¿Cómo fue? Y se me pone un poco de cola en la curva 3 a la izquierda. Ahora, trato de corregir, me trabo con la chicana. Nada que nos pueda pasar en cualquier circuito en un entrenamiento. Me voy para la tierra y el auto se traba cuando tendría que deslizar con la banquina, la tierra arada y eso es todo, digamos. Es un tumbo bastante bobo. Una lástima el estado de la banquina, pero bueno, son cosas que pueden pasar. ¿Te lastimaste vos algún daño? No, no, nada. Todo sufrió el auto, esperemos que sea todo chapa. ¿Qué te dijeron los mecánicos? Lo primero que pudieron ver del auto. No, por ahora no se ve nada, tampoco estuvieron inspeccionando mucho la mecánica, así que por ahora están centrando en recuperar la chapa. Para hoy, por lo menos. Sí, sí, para clasificar.